Uh, 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 uh ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde está el amor? Que me lleva arrastrando Como, como, como una confusión Que me va castigando Más quiero yo, más debo yo Y aprendo más de lo que soy Más tengo yo, me llevo más ¿Y dónde estás? Me quedo yo ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde está el amor? Que me lleva arrastrando Como, como, como una confusión Que me va castigando Es la visión fatal Lo que queda de mí Lo que pude vivir Es la necesidad Lo que te hace pensar Que ya no tienes más Quiero que me tiren Quiero que me tiren Quiero yo Quiero una vida Más quiero yo, más debo yo Y aprendo más de lo que soy Más tengo yo, me llevo más ¿Y dónde? ¿Y dónde estás? Me quedo yo ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Que me lleva arrastrando Como, como, como una confusión Que me va castigando Es la visión fatal, lo que queda de mí, lo que pude vivir Es la necesidad, lo que te hace pensar que ya no tienes más Lo que me piden, lo que me piden Quiero no, quiero una vida sin complicación Quiero no, y mi fuerza y se lleven aquí Lo que me piden, lo que me piden Y dónde, y dónde, y dónde está el amor Que me lleva arrastrando Como, como, como una confusión